y y y continuamos lo que vamos a hacer ahora en nuestro contador de puntos o las veces que hemos ganado o hemos adivinado el número secreto ya tenemos listo este contador que va a estar en la celda n4 y mira en la celda y 10 cada vez que ganamos el juego nos aparece este mensaje que dice que hemos ganado o que está acá también has ganado el juego entonces cada vez que aparezca este mensaje ha ganado el juego vamos a tener un punto o se va a incrementar entonces la celda n4 con un punto ahora vamos a ir a la barra de herramientas programador visual basic y vamos a insertar un módulo vamos a llamar este módulo sub puntos y vamos a crear una variable para ir registrando nuestros puntos vamos a poner por ejemplo pv que significa se va a significar puntos buenos y esto es igual al ranch donde van a ir nuestros puntos que es el rango o la celda n4 y ahora vamos a escribir una condición if si la celda e 10 es igual a has ganado el juego y tenemos que escribir esto tal cual y así el ranch eso es de la celda les digo entonces somos el rango o la celda tenemos M2 con curso de coletOkay es el rango ola es igual y ola y esto entre comillas es igual a has ganado el juego el juego y tenemos que cerrar también acá con el signo de exclamación y con comillas ahora si con comillas dense entonces esto tiene que estar escrito igual has ganado el juego entonces nuestra variable pv va a ser igual a pv más uno y esto se va a incrementar en el range n4 que es igual a nuestra variable que es pv y ahora también necesitamos que al momento de ganar el juego el range donde está acumulado las veces que no hemos acertado o sea que en la celda b4 punto select ya mira es esta celda el número de intentos también se limpia vamos a escribir acá selección punto clear punto clear contents todo junto y vamos a terminar con este end if fin de la instrucción end if y listo y vamos a llamar entonces ahora vamos a ir al módulo 1 y desde el módulo 1 vamos a llamar vamos a poner acá cards puntos que es nuestro módulo 2 entonces acá ya lo hice demasiado rápido ya había ganado el juego tenía un punto mira si acá tengo por ejemplo número secreto es el 21 he ganado el juego y como dice que has ganado el juego y si vamos al módulo 2 se cumplía esa condición si en el rango o en la celda e 10 dice has ganado el juego entonces voy a tener un punto y aquí ya tengo dos puntos ahora si yo no acierto el número secreto ya no adiviné no adiviné ya tampoco adivinado no lo voy a adivinar ya 15 17 y tampoco adiviné 21 has perdido el juego ya que el número secreto es el 18 voy a poner acá aceptar y se limpia número de intentos y también donde estaban las respuestas ahora si yo digo el número secreto es el 18 he ganado el juego y voy a tener otro punto nuevamente acá 60 no acerté 63 ya estamos probando a ver 64 estamos probando nuestro juego 66 ya lo había escrito 68 y a ver si pongo el 62 he ganado y nuevamente acá otro punto y ya está casi listo nuestro juego ahora vamos a ir a la barra de herramientas vista y donde acá está línea de cuadrículas vamos a quitar entonces la línea de cuadrícula y vamos a ir nuevamente a programador visual basic y al momento de abrir nuestro juego que nuestra celda donde están nuestros puntos donde están los intentos y donde está la respuesta entonces estas celdas estén limpias y vamos entonces a ir a this workbook nuestro libro de trabajo general acá vamos a poner workbook y acá en open entonces el ranch la celda n4 es igual a vacío lo mismo con la celda de 4 es igual a vacío y lo mismo con el ranch o la celda es 5 donde ponemos nuestras respuestas ya esto tenemos que cerrarlo con comillas va a ser igual a vacío y listo entonces ya tenemos listo nuestro juego número secreto en excel y acá ahora vamos a ocultar esta celda y vamos a ocultar acá donde está el número secreto y ahora sí podemos jugar no sé cuál es el número secreto vamos a ver 50 el número es mayor 60 el número es mayor 70 el número es mayor no es mayor 80 es mayor 90 el número es mayor ya parece que ya no adiviné 98 ya has perdido el juego ya que el número secreto es 92 aceptar y nuevamente voy a jugar a ver el número es mayor vamos 70 el número es mayor voy a poner el tiro 90 el número es mayor 95 el número es menor 92 y he ganado ya mira en 4 intentos y voy a poner acá a jugar y ya tengo 5 juegos ganados y entonces ahí está listo nuestro juego en excel de lógica adivina un número comprendido entre 1 y 100 y nos vemos entonces en una próxima oportunidad un muy fuerte abrazo Marisol no 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 no